Este cierre de negociaciones en La Habana dejó varios temas para analizar. Uno de ellos, el llamado de las FARC al ELN para sumarse a la paz, pues muchos colombianos conservan el temor de que este grupo armado se fortalezca y ocupe el lugar que tenían las FARC. Analizamos junto a un conocedor del conflicto este llamado y la posición que podría adoptar el Ejército de Liberación Nacional. Este fue el llamado que Iván Márquez, jefe del equipo negociador de las FARC, hizo al ELN para que trabajen por la paz. Que el ELN pueda encontrar un camino de aproximación para que la paz que anhelamos sea completada con creces. El analista del conflicto, Jaime Fajardo Landaeta, tiene una postura clara frente a este llamado. Es muy conveniente hacer todos los esfuerzos por parte no solamente de la FARC, sino del gobierno nacional, para que se inicien los diálogos con esta organización. Pero, ¿qué pasaría si el ELN continúa en una posición reacia al diálogo? Si no participan de los diálogos y continúan con este accionar en todos los niveles, la extorsión, la vacuna, el secuestro, pues las fuerzas militares tendrán que combatirlos con un agravante, quiero decirle al ELN, hacerle un llamado. El agravante es que los más de 100.000 soldados que tienen concentrados en combate contra la FARC, ahora los concentrarán contra el ELN y las bandas criminales. Con el conocimiento generado como negociador de procesos de paz, Landaeta le plantea al ELN. Que no obren como federación, que obren como la FARC, no pueden obrar cada frente autónomo, que obren con una comisión que esté garantizada de que puede tomar decisiones en la mesa. ¿Y si no se unifican? Si no logran unificarse, yo les recomendaría que quienes estén de acuerdo den el paso, es lo mejor, no esperen a que el último hombre se unifique. El gobierno nacional está dispuesto a abrir una mesa de negociación con este grupo armado, pues continúa el temor de muchos colombianos de que el ELN pase a ocupar el lugar de las FARC, se fortalezca y se apropie de otros territorios.